Bueno, aquí les dejo a un mazo, que es el que por lo menos a mí me sirvió, que es para derrotar a Nicole Bolas, el último enemigo del evento, creo que algo del Rey Faraón, no me acuerdo ese es el nombre del evento, pero el enemigo final es Nicole Bolas, y donde él agarra y... Te destruye dos criaturas de la que tenés en la mano, dos que tenés en el campo de batalla, y te hace 40 de ataque, esa es su habilidad, entonces voy a decir, ¿cómo voy a hacer para derrotar a eso? Poniendo criatura, ¿qué criatura poner? Bueno, el secreto es no poner criaturas, al no haber criaturas, él no puede activar su habilidad, porque no encuentra ninguna criatura ni en tu mano, ni en el campo de batalla para activar su habilidad, y lo más peligroso que tiene son esos 40 puntos que te saca de cada saque, pues 40, 40, 40, en 5 o 6 saques ya te mató. Entonces el secreto es poner un vaso primero que no tenga criaturas, y segundo uno que lo ataque a él, y segundo este que es muy importante, que es el que le robe cartas a él, y él tiene cartas que tiene apoyos, que cuando vos tiras hechizo así, lo van dañando, y tiene otros, creo que es apoyo o hechizo, que le saca, creo que, no sé, como 20 de ataque, o 12, no sé, una cosa así, pero, vos le vas robando esas cartas y con sus propias armas lo vas atacando a él, y eso está muy bueno, esta es una carta muy buena, el que la tiene, que la use. Y después, esta es otra, que a mí me gusta mucho, que es, cada vez, él tira cartas, gemas embrujadas en el campo de batalla, que tienen así como una, como unos engranajes al lado, y cada vez que él hace combinaciones con esas gemas que lanza esta carta, a mí me da 4 de vida, y a él le saca 4, le hace 4 de daño, eso está muy bueno, ustedes no la activen, porque si ustedes la activen no funciona, las tiene que activar él, es como si tirara, no sé, minas así explosivas en el campo de batalla, y cuando él hace combinación, lo lastiman a él. Y bueno, después, las otras cartas que tengo son todas cartas así, rapidita, imagínense, cartas de esta de descartar, cuando él saca una carta, automáticamente, generalmente, te da tiempo para matársela con Nicole Bolas, pero si no, se la, se la, se la desactivas con esta carta de, que la exilia. Fíjense que acá tengo esta otra, que, cuando entra al campo de batalla, si hay un enemigo, le saca 3, 3 cada turno, y si no, le hace 5 de daño al oponente. Generalmente, él tarda, eh, el truco de Nicole Bolas en este evento también, es que él agarre y te roba tus propias cartas, y las usa contra vos, por eso, eso también, eh, es lo bueno, que no, no le da la oportunidad que te robe cartas, y, bueno, y con esta carta, este, le hace 5 de daño, eso está muy bueno. Y bueno, a ver, y después, bueno, siempre hay que tener una carta para que le inhabilite por las dudas, así te da tiempo a matársela, cuando está en el campo de batalla. Después, esta otra, que te da 5 de vida, cuando haces una de ciclo, o sea, ¿dónde estás? Acá, con esta. Ahí está, agarrá, la exiliás y te da 5 de vida, pero esto, generalmente, yo la uso, porque es una carta muy buena para, para ganar maná y activar las otras cartas, ponerla en el campo de batalla. Después, está esta, que, cada vez que activa, creo que tarda, 3 turnos, y, bueno, si a los 3 turnos no la combinaste, se activa sola y te da 5 de maná, y si la activa, mejor, si la activas en un turno, ya te da maná enseguida. Así que, ese es el secreto para ganarle a Nicole Bolas en el evento de Del, que es el enemigo final de, algo del Rey Faraón, disculpenme, no me acuerdo el nombre, pero, creo que es el regreso del Rey Faraón. Así que, bueno, gente, ya saben cuál es el truco para ganarle a él, y, bueno, espero que, espero que le sirva, gente. Ahora voy a tratar si un video, también, eh, tardás mucho tiempo en ganar, eso sí, porque tenés que darle de a poquito, de a poquito, tenés que tener paciencia, y no me da a mí para, para el video tan largo para ponerlo en YouTube, así que lo voy a grabar, y voy a ver si, aunque sea 15 minutitos, para que, bueno, más o menos vean cómo, cómo funciona, pero usen este mazo, porque yo le aseguro que, es muy bueno, y es el que sirva, por lo menos ya saben cómo tienen que hacer para, para ganarle, no pongan criatura, acuérdense, no pongan criatura, pongan carta de que lo vayan lastimando, y eso, pero, no pongan criatura, pongan hechizos y apoyos. ¡Gracias!